Que horas son, que horas son, que horas son, que horas son Creo que son las 4.20 Sácalo, 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 sácalo Que todo el barrio sea peste Y como no, y como no, y como no, y como no Los vecinos se las huelen Si con razón, si con razón, si con razón, si con razón Hoy los miro más alegres Prendo la bocina, cafeína con saldiva En la mañana ya es rutina, puro sin nicotina Suenan beats por todos lados, andan buscando mi rima Y yo tranquilo caminando, disfrutando de la vida Desde que empecé, puro THC Ya se armó el FTE, con el TK Flank Tan colis represento y pronto todo mes With man, ese es mi name, pa' que se acuerde bien De la calle soy un clásico, mi hija con un flow drástico El ritmo en automático, nunca he sido dramático Lo suyo suena práctico, siempre escriben lo básico Mientras yo causo pánico, fluyendo fantástico Mienten, al decir que el nivel es potente Pues hoy les cae el 20, soy del 99 Hip hop es lo que quieren y aquí es lo que se mueve Pura merca lirical, de la que no se vende Son, son, llegando bien, placo son Con drogas en busca de alcohol Y en un par de go-hos Es como son, viviéndote lo que era Tirando barrio con los compas en la borreguera Tanta es la flor, la que me pone, no No traes buena mula, no andes de pepón Cabrón, que yo traigo una clock Fajada en pantalón Que te disparas y te pasas de mamón My bro, así se han muerto varios Así es la vida del barrio Pero no me preocupa Yo sigo de marihuana Con un toque en la mano Y recién voy despertando Me fumaré este toque Ahí luego nos miramos Ya no regresé de aquel viaje espacial Me quedo una vida entera para ponerme a fumar Esta planta que es tan bella Que me pone a volar Si tú no la has conocido Te la puedo presentar Buenas tardes Que horas son, que horas son, que horas son Creo que son las 4.20 Sácalo, 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 sácalo Que todo el barrio se apeste Y como no, y como no, y como no, y como no Los vecinos se las vuelen Si con razón, si con razón, si con razón, si con razón Hoy los miro más alegres Más alegres Gracias.